Dios, resumen y defensa, continuó Dios su discurso y dijo, ¿Quién pudiera revivir los meses pasados y los días en que Dios me protegía? Cuando su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y con su luz caminaba en la oscuridad, eran mis fértiles días otoñales cuando Dios cuidaba de mi hogar. Cuando el Poderoso aún estaba conmigo y me rodeaban mis hijos, cuando la leche corría en abundancia y el aceite brotaba de las rocas, cuando salía a la plaza de la ciudad y me sentaba en la asamblea. Los jóvenes al verme se apartaban y los viejos se ponían de pie. Los notables interrumpían su discurso y guardaban silencio. La voz de los jefes se apagaba y su lengua enmudecía. Todos me escuchaban muy atentos y oían en silencio mi consejo. Después de hablar yo, nadie reclamaba y sobre ellos descendían mis palabras. Las esperaban como lluvia de otoño. Las recibían como agua en primavera. Sí, yo les sonreía. Les costaba creerlo. No dejaban perder ni un gesto favorable. Y estrasaba el camino y me ponía al frente. Los guiaba como un rey. Conduce a su tropa. Come con quien suela a los afligidos. Perfecto. Puedes apagar la luz. Eso. Gracias. Que me oía, me felicitaba. Que me veía, hablaba bien de mí. Pues yo ayudaba al humilde. Que pedía auxilio. Al huérfano que tenía protector. Al huérfano que no tenía protector. Los vagabundos me bendecían. Yo llenaba de alegría el corazón de la viuda. La rectitud era mi vestido. La equidad, mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Era el padre de los pobres. Y me ocupaba de la causa del desconocido. Rompía las muelas del injusto. De entre sus dientes arrancaba la presa. Y me decía, moriré en mi propio hogar. Mis días serán numerosos como la arena. No le faltaba el agua a mi raíz. Y la noche baña mis ramas de rocío. Mi fama jamás se marchitará. Y mi arco se reforzará en mi mano. Pero ahora se rían de mí los que son más jóvenes que yo. A cuyos padres ni siquiera hubiera puesto entre los perros que cuidaban mi rebaño. ¿De qué me habría servido sus brazos si eran gente sin vigor? En la casa. Extenuada por el hambre y la miseria. Roían las raíces de la llanura en tierra desierta y desolada. Recogían hierbas amargas entre los matorrales. Y se alimentaban con las raíces del ramaje. Eran expulsados de la sociedad. Ahuyentados a gritos como ladrones. vivían en abruptos barrancos, en las grietas del suelo y de las rocas, rebuznaban entre los matorrales, se acurrucaban bajo los espinos, gente vil y despreciada, expulsada de su tierra a latigazos, ahora sin embargo me hacen refranes, soy el blanco de sus burlas, espantados se retiran de mí, sin importarles me escupen la cara, Dios ha soltado la cuerda de mi arco y me humilla y ellos me agreden desenfrenadamente, a mi derecha se levanta una turba con redes, atrapan mis pies, me llevan hacia la muerte, destruyen mi sendero, planean mi ruina y nadie lo impide, como por ancha brecha introducen, avanzan entre escombros hacia mí, el terror cae sobre mí, y como viento se disipa mi dignidad, como una nube mi seguridad, ahora mi vida se agota, se ha apoderado de mí la tristeza, de noche me duelen todos los huesos, las llagas me atormentan sin cesar, con violencia Dios ha agarrado mi ropa, me sujeta por el cuello de la túnica, me ha tirado en el fango, soy como el polvo y la ceniza, grito hacia ti y no me respondes, insisto y no me haces caso, te has vuelto cruel conmigo, me persigues con todas tus fuerzas, me has hecho cabalgar sobre el viento, y me acudes en medio de la tempestad, sé bien que me conduces a la muerte, donde todos los vivientes se dan cita, y con todo, no tuve yo clemencia sobre cuanto en tu desgracia me imploraba, no lloré con quien vivía en la angustia, no tuve compasión del mal del mendigo, esperaba prosperidad y vino desgracia, aguardaba luz y vino oscuridad, me vierte en las entrañas sin descanso, pues la aflicción ha caído sobre mí, mi camino, camino ensombrecido, sin ver el sol, me levanto a la asamblea solo para pedir auxilio, me he vuelto hermano de chacales y compañero de avestruces, tengo la piel ennegrecida, me arden los huesos por la fiebre, mi arpa solo estribe para el duelo, mi flauta, para acompañar a las que lloran. Hice con mis ojos el pacto de no fiarme de ningún joven, ¿Cuál es el destino que Dios reparte desde arriba? ¿Qué herencia reserva el poderoso desde lo alto? ¿No le corresponde al injusto la desgracia, el fracaso de los malhechores? ¿Acaso no se ve el mismo camino y no cuenta todos mis pasos? ¿He caminado con mentirosos o mi pie corrió en busca del fraude? ¿Que Dios me pese en una balanza justa y reconozca mi honradez? ¿Si mis pasos se apartaron del camino? ¿Si me dejé llevar en mis caprichos? ¿Si mis manos se mancharon? ¿Que otro coma lo que yo sembré y que arranque mis retoños? ¿Si me dejé seducir por otra mujer? ¿Si estuve espiando a la puerta de mis prójimos? ¿Que mi mujer trabaje para ajenos y que otros se acuesten con ella? Pues habría sido una acción perversa, un delito que merece castigo, un fuego que devora hasta la raíz y que acabaría con todas mis cosechas. ¿Si atropellé los derechos de mi siervo o de mi sierva en sus pleitos conmigo? ¿Qué haré cuando Dios venga a juzgarme? ¿Qué le responderé cuando me interrogue? ¿No los formó Dios en el vientre materno igual que a mí? ¿No fue el mismo quien nos modeló en el seno? ¿Si mi tierra gritó venganza contra mí y mis surcos derramaron lágrimas, si he comido sus frutos sin pagarlos, haciendo morir de hambre a su dueño? ¿Qué broten espinas en vez de trigo y en lugar de cebada, malezas? ¿Acaso me cerré a la súplica de los necesitados o dejé a la viuda morir en pena, de pena? ¿Acaso comí yo solo mi alimento sin compartirlo con el huérfano? Yo, que desde siempre lo cuidé como un padre, que desde niño fui su protector, si veía a un necesitado sin ropa o a algún pobre desnudo, ¿No me lo agradeció su cuerpo abrigado con la lana de mis corderos? Si perjudiqué a un huérfano valiéndome de mi influencia en el tribunal, que mi espalda se separe del cuello y mi brazo se desgaje del hombro, porque el terror de Dios me invadiría y ante su grandeza no podría resistir, pues en el oro mi confianza, puse en el oro mi confianza, dije al oro fino, tú eres mi seguridad, me he compadecido en la abundancia de mis bienes y en la fortuna conseguida con mi esfuerzo, al ver el sol radiante de luz y a la luna en todo su esplendor, ¿Me dejé seducir por ellos en secreto? ¿Les mandé un beso con mi mano? También esto habría sido un delito que merece castigo, porque habría negado al Dios del cielo. ¿Me alegré en la desgracia de mi enemigo? ¿Me sentí feliz cuando el mal lo acosaba? No, nunca lo maldije con mi boca ni le desee la muerte echándole maldiciones, cuando los que estaban conmigo querían abusar de un extranjero, yo no lo dejaba pasar por la noche fuera, yo no lo dejaba pasar la noche fuera, mi puerta estaba abierta y caminante, no he disimulado mis faltas como otros, ni he mantenido en secreto mis pecados, por miedo al que dirán, no me he quedado callado y en casa, por temor al desprecio de los míos, ojalá que alguien me escuchara, es mi última palabra, el poderoso me responda, si mi adversario escribiera sus razones, las cargaría sobre mis espaldas, me las pondría por corona, de todos mis pasos le daría cuenta, me acercaría a él como un príncipe, fin de las palabras de Yot, fiebre de amor en Acapulco familia, ¡Gracias! Segundo, monólogo de Liu, Delta, Introducción. Aquellos tres hombres no volvieron a contradecir a Yod, al ver que estaba convencido de su inocencia. Entonces, Liu, hijo de Baragüel, el Zubita, el Bucita, de la familia de Ram, se indignó contra Yod, porque se consideraba inocente ante Dios. Y contra los tres amigos, porque no habían encontrado respuesta adecuada y habían dejado a Dios como culpable. Liu no había querido responder a Yod, porque los otros eran más viejos que él, pero cuando vio que ya no sabían qué responder, se indignó. Así que Liu, hijo de Baragüel, el Bucita, tomó la palabra y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, y por eso temeroso. No me atrevía a manifestarles mi opinión. Me decía, que hable la experiencia, que los muchos años enseñen sabiduría, pero lo que hace inteligente al hombre es un espíritu, un impulso que viene del poderoso. No son los años los que dan sabiduría, ni el ser anciano da el sentido de lo justo. Por eso digo, escúchenme, manifestaré yo también mi opinión. No he respondido mientras hablaban, ponía atención a sus razones, mientras buscaban argumentos. Por más que escuché, con atención, nadie ha refutado a Yod, ninguno de ustedes ha arrebatido sus palabras. No digan. Nos hemos encontrado con una sabiduría que solo Dios, no un hombre puede refutar. Yod no dirigió sus palabras a mí, ni yo voy a responder igual que ustedes. Están desconcertados sin saber qué decir. Se han quedado sin palabras. He esperado. Pero ya que no hablan, ya que están ahí sin más respuesta, responderé yo por mi parte. Manifestaré yo también mi opinión. Pues me sobran las razones y siento una fuerza que me impulsa. En mi interior hay como un vino encerrado en odres nuevos a punto de reventar. Hablaré para desahogarme. Abriré los labios y responderé. Trataré de ser imparcial e intentaré. ¿Por qué no adular a nadie? ¿Por qué yo no sé adular y por qué me aniquilaría a mi creador? Primer discurso. Primer discurso. Escucha pues, Yod, mis razones. Atiende a mis palabras. Mira que abro mi boca en mi paladar. Habla mi lengua. Mi corazón dirá sabias razones. Mis labios hablarán con verdad. Me ha hecho el Espíritu de Dios. El alimento del Poderoso me dio la vida. Mira, respóndeme. Si puedes, prepárate para defenderte. Mira, igual que tú, soy ante Dios. Mira, igual que tú, soy ante Dios. También yo fui modelado del barro. Por eso no tienes que temer nada de mí. No me voy a enseñar. No me voy a enseñar contigo. Esto es lo que has dicho. Esas son las palabras que he escuchado. Soy puro. No tengo pecado. Soy inocente. Y no hay culpa en mí. Pero Dios encuentra pretextos contra mí. Y me considera su enemigo. Me tiende trampas a cada paso. Y vigila todos mis movimientos. Pues le digo que en esto te equivocas. Porque Dios es superior al hombre. Porque, ¿por qué le echas en cara que no responda a todas tus razones? Dios habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. De noche, en visiones nocturnas. Cuando el sueño invade a los hombres y están dormidos en su cama. Dios se comunica al hombre. Y lo estremece con sus advertencias. Los aparta así de sus malas conductas y lo pone a salvo del orgullo. Lo libra de caer en la tumba y salva su vida de la muerte. Otras veces lo corrige con la enfermedad. No cesa el dolor de sus huesos. La comida le produce náuseas y el alimento más exquisito se le hace insoportable. Se debilita su carne a la vista de todos sus huesos quedan al descubierto. Su vida está al borde de la tumba, a punto de entrar enamorada de los muertos. Pero si tiene de su parte un defensor. Uno entre mil que hable en su favor. Que dé testimonio de su rectitud. Que tenga compasión de él y diga, líbralo de la tumba. Ya tengo rescate por él. Entonces su cuerpo recuperará la juventud. Volverá a los días de su adolescencia. Rogará a Dios y él le otorgará su auxilio. Con alegría lo contemplará. Contará a los demás su salvación. Y cantará diciendo ante los hombres. Yo había pecado y quebrantado el derecho. Pero Dios no me ha dado mi merecido. Me ha librado de la tumba. Y mi vida ve de nuevo la luz. Eso es lo que Dios hace una y otra vez con el hombre. Para librarlo de la tumba y permitir que siga habiendo la luz. Atiende Yod. Atiende Yod. Escúchame. Guarda silencio mientras yo hablo. Pero si tienes algo que decir, dilo. Pues yo deseo darte la razón. Si no es así, escúchame. Guarda silencio. Y yo te enseñaré sabiduría. Segundo discurso. Eliud continuó hablando y dijo. Ustedes los sabios escuchen mis palabras. Ustedes los entendidos atiéndanme. Porque así como el oído distingue las palabras. Y el paladar saborea. Los alimentos. Busquemos nosotros lo que es justo. Y veamos entre todos lo que es bueno. Dios dice. Yo soy inocente, pero Dios no me hace justicia. Defiende mi derecho. Y paso por mentiroso. Aunque no he pecado. Mi herida es incurable. ¿Hay alguien como yo que diga a un chorro de insolencias? ¿Que se junte con los malvados y camine con los perversos? No ha dicho él. ¿De nada le sirve al hombre buscar el auxilio de Dios? Escúchenme pues, hombres prudentes. Lejos de Dios la maldad. Lejos del poderoso la injusticia. Dios paga cada cual según sus obras. Lo retribuye conforme a su conducta. No, Dios no hace el mal. El poderoso no quebranta el derecho. ¿De quién ha recibido el gobierno de la tierra? ¿Quién le ha confiado el universo? Si Dios solo pensara en sí mismo y retirara su espíritu y su alimento, al instante morirían los vivientes y regresarían de nuevo al polvo. Si tienes juicio, escucha esto. Atiende mis palabras. ¿Puede acaso gobernar el que odia la justicia? ¿Te atreverás a condenar al más justo? ¿A quién puede llamar infame al rey y malvados a los grandes? ¿A quién no favorece a los poderosos? ¿Ni hace distinción entre el rico y el pobre? ¿Porque todos son obras de sus manos? En un instante muere en plena noche. Se agita el pueblo y no desaparece. El tirano es derribado sin esfuerzo. Por sus ojos vigilan los caminos del hombre. Él conoce todos sus pasos. Y no hay oscuridad ni sombra donde guarden esconderse los malvados. Donde puedan esconderse los malvados. Dios no ha dado al hombre un plazo fijo para presentarse a juicio ante él. Aplasta a los poderosos sin necesidad de indagar y coloca a otros en su puesto. En una noche los derriba y los destroza porque conoce sus acciones. Dios los azota como a criminales a la vista de todos los castiga. Pues se ha apartado de él y no han seguido sus caminos. Han provocado el grito del débil y ha llegado hasta Dios el clamor de los pobres. Pero si Dios no interviene, ¿quién podrá reprochárselo? Si se esconde, ¿quién podrá verlo? Dios vigila a naciones e individuos para que no se impongan el limpio. Ni triunfe a quien engaña al pueblo. Si alguien dice a Dios, me he equivocado, no volveré a pecar. Lo que yo veo, muéstramelo, tú, si he cometido injusticia, no volveré a hacerlo. ¿Tiene Dios que retribuir según tu criterio, si no estás de acuerdo con su juicio, como la decisión es tuya y no mía? Di todo lo que sabes. Los hombres sabios que me escuchan y los prudentes me dirán, Dios habla sin saber, no tiene sentido sus palabras. Que se ha examinado a fondo, pues sus respuestas son propias de un limpio. A su pecado añade la rebelión, se burla de nosotros y no cesa de hablar contra Dios. Tercer discurso. Eliú continúa hablando y dijo, ¿Tú crees que tienes razón y que eres inocente frente a Dios? Por eso dices, ¿qué le importa mi conducta? ¿Qué he ganado con no pecar? Pues bien, yo te responderé a ti y a tus amigos. Mira al cielo y contempla, observa las nubes, son más altas que tú. Si pecas, ¿en qué perjudicas a Dios? Si multiplicas tus delitos, ¿qué daño le causas? Y si eres justo, ¿qué gana Dios con eso? ¿Qué es lo que tú le das? ¿Es a ti mismo a quien afecta tu maldad? ¿A ti que eres hombre, a quien beneficia tu rectitud? Bajo el pecado de la opresión, el hombre gime. Bajo el dominio del tirano, el hombre grita. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios, nuestro Creador? El que nos llena de alegría en medio de la noche. El que nos hace más hábiles que las bestias de la tierra. Más sabios que las aves del cielo. Entonces gritan. Pero Dios no responde, a causa del orgullo de los malvados. Palabras inútiles que Dios nos escucha, a las que no hace caso el Poderoso. ¿Y tú te atreves a decir que no escucha, que tu juicio está pendiente ante Él y aún esperas? Pero como la ira de Dios no castiga, ni tiene en cuenta el delito, Dios habla inútilmente y amontona palabras sin sentido. Cuarto discurso. Eliú continúa diciendo, espera un poco que yo te instruiré, pues todavía hay argumentos en favor de Dios. Traeré de muy lejos mi saber y mostraré que mi Creador tiene razón, pues mis palabras no son falsas. Tienes delante a un verdadero sabio. El poder de Dios es grande. Él no desprecia de corazón puro, ni deja con vida limpio. Hace justicia a los pobres y no aparta sus ojos de los justos. Los pone junto a los reyes del trono. Los pone junto a los reyes en el trono. Los colma de honores para siempre. Pero si Dios los carga de cadenas y los atrapa en los lazos de la angustia, es para denunciar sus acciones, sus crímenes, cuando se hacían los héroes, para que escuchen sus advertencias y se aparten de la maldad. Si hacen caso y le obedecen, sus días acabarán en bienestar, sus años en felicidad. Si no escuchan, irán a la tumba y morirán sin darse cuenta. Pero los orgullosos que guardan su rencor y no piden ayuda cuando Dios los encadena, mueren en plena juventud. Su vida acaba en la adolescencia. Por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre y a través de la aflicción les hace comprender. También a ti te sacará de las garras de la angustia a un lugar espacioso y sin peligros. Y tu mesa estará llena de sabrosos alimentos. Pero si te haces merecedor de la condena, justicia y castigo caerán sobre ti. No te dejes seducir por el regalo. Que el soborno no te desvíe. ¿Acaso te servirás para pedir auxilio? ¿Podrá ayudarte tus ganancias? No andes acechando para encubrar tu gente a escondidas. Guárdate de la maldad, pues a causa de ella la desgracia te ha puesto a prueba. Mira, Dios es grandioso por su fuerza. Ningún maestro se le puede comparar. ¿Quién le ha señalado tu camino? ¿Quién puede decirle? Has hecho mal. Acuérdate de alabar tus obras, las que los hombres han cantado. Todos los contemplan. Todo mortal las mira desde lejos. La grandeza de Dios no sobrepasa incontable. Él es la suma de sus años. Él atrae hacia lo alto el agua y la transforma en gotas de lluvia. Luego las nubes la derraman y caen sobre los hombres a cántaros. ¿Quién comprenderá el rumbo de las nubes o el resonar del trueno? Dios extiende los relámpagos arriba y sumerge los fundamentos del océano. Así Dios gobierna a los pueblos y les da alimento en abundancia. Levanta el rayo con sus manos y lo dirige hacia su destino. El trueno anuncia su llegada y su ira desata la tormenta. Por eso se me estremece el corazón como si me fuera a salir del pecho. Escuchen, escuchen el fragor de tu voz, el estruendo que sale de su boca. Por los cielos lanzan su relámpago que cubre toda la tierra. Detrás de él ruge una voz. Dios truena con su voz poderosa y no retiene sus rayos cuando retumba su voz. Dios truena con su voz y hace maravillas. Cosas grandes que no comprendemos. Ordena la nieve que caiga sobre la tierra. Resuelta las lluvias torrenciales. Hace que se detengan los hombres en su trabajo para que todos reconozcan su obra. Los animales huyen a sus guaridas. Se cobijan en sus madrigueras. Del sur viene el huracán y el frío de los vientos del norte. Al soplo de Dios se forma el hielo. Se congela la masa de las aguas. Él carga de humedad los nubarrones. Y dispersa las nubes tormentosas. Que, girando en círculos, avanzan conforme a los planes de Dios. Ejecutan todo lo que Él manda sobre la superficie de la tierra. Sea para castigar o para bendecir. Se cumple lo que Dios quiere. Atiende a esto, Jod. Fíjate y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes acaso cómo Dios dirige todo y hace brillar en su nube el relámpago? ¿Sabes cómo están suspendidas las nubes maravillas de un ser perfecto? Tú que sufres el calor de tu ropa cuando domina la tierra bajo los vientos del sur. ¿Puedes desplegar con Dios el firmamento sólido como espejo de metal fundido? Indícanos. ¿Qué debemos decir? Porque a oscuras no podemos seguir discutiendo. ¿Necesita Dios que alguien le guarde lo que digo? ¿O que le informen de lo que dicen los hombres? ¿O que le informen de lo que dicen los hombres? De pronto no te ve la luz, oscurecida por las nubes, pero sopla el viento y al instante las despeja. Del norte viene un resplandor de oro, Dios rodeado de imponentes grandeza. Es el poderoso, inalcanzable para nosotros. Grande es su fuerza y rectitud, inmensa es su justicia. No oprime a nadie, por eso le temen los hombres, pero él no teme ni siquiera a los sabios. Diálogo entre Dios y Jod Primer discurso El Señor respondió a Jod desde la tormenta y dijo ¿Quién es ese que empaña mi consejo con palabras sin sentido? Si eres valiente, prepárate. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Habla si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó su tamaño y midió sus dimensiones? ¿En qué se apoyaron sus columnas? ¿Quién puso su piedra fundamental mientras cantaba a coro las estrellas del alba y exultaban todos los seres celestes? ¿Quién encerró con doble puerta al mar cuando salía a borbotones del seno de la tierra? ¿Cuándo le puse las nubes por vestido y los nubarrones por pañales? ¿Cuándo le señalé un límite con puertas y cerrojos y le dije ¿No pasarás de aquí? ¿Aquí se romperá la soberbia de tus olas? ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana o has asignado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por sus bordes y sacuda de ella a los malvados? Él da forma a la tierra como el molde a la arcilla y se tiñe de color como un vestido pero niega la luz a los malvados y el brazo rebelde queda roto ¿Has llegado hasta las fuentes de los mares? ¿Has paseado por la profundidad del abismo? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto los umbrales de las sombras? ¿Has abarcado la anchura de la tierra? Habla, si es que lo sabes todo ¿Sabes dónde habita la luz y cuál es la mansión de las tinieblas? ¿Para qué puedas llevarlas a tu sitio y señalarles el camino de su casa? Quizá lo sepa pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido ¿Has llegado hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los granos de granizo? ¿Qué yo guardo para el tiempo de la desgracia para el día de la batalla y del combate? ¿Por dónde se difunde la luz? ¿Por dónde se expande el viento del desierto? ¿Quién prepara cauces al aguacero y señala una ruta a la tormenta para traer la lluvia a tierras despobladas a lugares desérticos e inhóspitos y regar así la tierra desolada haciendo brotar hierba verde en el desierto? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿En qué se no procede el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha del hielo cuando las aguas se endurecen como piedras y se congela la superficie del mar? ¿Agarras tú los lazos de las pleyades o desatas las cuerdas del orión? ¿Haces salir las estrellas a su tiempo? ¿Guías a la osa con sus crías? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Realizas en la tierra sus proyectos? ¿Puedes levantar tu voz hasta las nubes para que caiga un aguacero sobre ti? ¿Están a tus órdenes los relámpagos y te dicen, aquí estamos? ¿Quién infundió sabiduría al ibis y dio al gallo inteligencia? ¿Quién es tan sabio como para contar las nubes y vaciar los depósitos de los cielos cuando el polvo se convierte en barro y los terrones se pegan entre sí? ¿Le cazas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus cachorros cuando se resguardan en sus guaridas o en los matorrales se ponen al acecho? ¿Quién proporciona comida al cuervo cuando sus crías gasnan hacia Dios y aletean pidiendo su alimento? ¿Sabes tú cuándo paren las cabras montesas? ¿Has observado el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Conoces el momento de su parto? Se acurrucan y paren a sus hijos depositan su camada vigorosas son sus crías crecen libres en el campo luego se van y ya no regresan ¿Quién hizo librar al asno salvaje? ¿Quién hizo libre al asno salvaje y le permitió andar suelto? Yo le asigné la llanura por morada por casa la tierra salobre Él se ríe del bullicio de la ciudad no oye los gritos del arriero explora las montañas en busca de pasto husmeando cualquier hierba verde ¿Querrá caso el búfalo servirte y pasar en tu establo la noche? ¿Podrás atarlo al yugo para abrir surcos arará los valles después de ti? ¿Te fiarás de él porque sea grande su fuerza? ¿Le encomendarás tus trabajos? ¿Estás seguro de que regresará acarreando el grano a tu granero? ¿Con qué agilidad alatea el avestruz? ¿No son sus plumas como las de la cigüeña? Abandona sus huevos en el suelo deja que se calienten en la arena sin pensar que algún pie sin pensar que algún pie pueda pisarlo o aplastarlo una bestia salvaje es cruel con sus crías como si no fueran suyas no les importa malgastar su esfuerzo es que Dios lo privó de sabiduría y no le concedió inteligencia pero cuando se levanta y huye se ríe del caballo y de su jinete ¿Das tú al caballo su vigor? ¿Cubre su cuello de crines ondulantes? ¿Lo hace saltar como langosta con su fiero relincho que hace temblar? Da patadas contra el suelo seguro de su fuerza y se lanza con brío a la batalla se ríe del miedo y nada teme no retrocede ante la espada por encima de él se cruzan las flechas la lanza llameante y la jabalina impaciente y fogoso devora la distancia y al toque de trompeta no se aguarda más no se aguanta más a cada toque de trompeta responde con relinchos olfatea de lejos la batalla las órdenes de los jefes y los gritos de guerra manda tu valor al halcón y despliega sus alas hacia el sur ordenas al águila remontar el vuelo y poner su nido en las alturas habitan las rocas allí pasa la noche en un picacho inalcanzable desde ahí acecha su presa sus ojos se exploran a lo lejos sus polluelos se alimentan con sangre donde hay cadáveres allí está ella gracias Mauri saludos a Ecuador Yashi 360 que bueno tenerte de nuevo aquí segundo discurso el señor se dirigió a Jodi y le dijo es que quiere aún el inconforme discutir con el poderoso es que quiere todavía reclamar el que criticó a Dios y yo respondió al señor hable a la ligera hable a la ligera que puedo responderte no diré una palabra más hablé una vez pero no lo haré de nuevo dos veces pero no insistiré el señor respondió a yo desde el desde la tormenta y dijo si eres valiente prepárate yo te preguntaré y tú me responderás intentas decirme que soy injusto vas a condenarme a mí para salir tú absuelto eres tan fuerte como Dios trenas con vos como la tuya vamos a ordenarte con imponentes grandeza revístete de gloria y de esplendor la rienda suelta a tu enojo y con tu mirada humilla al soberbio derriba de una mirada al arrogante aplasta en su sitio a los malvados entiérralos junto al polvo arrójalos a la cárcel del abismo entonces yo mismo cantaré tu alabanza diciendo tu brazo te ha dado victoria mira a Betmod lo cree yo igual que a ti come hierba como un buey mira que fuerza hay en sus lomos que vigor en los músculos del vientre levanta su cola como un cedro los nervios de sus muslos están entrelazados sus huesos son tubos de bronce sus vértebras como barras de hierro es la obra maestra de Dios solo su autor puede derrotarlo le ofrecen su tributo las montañas y las bestias salvajes que viven en ellas se acuesta bajo el lomo bajo el loto se oculta entre las cañas del pantano y la sombra de los lotos lo recubren lo envuelven los sauces del torrente si el río crece no se inquieta está tranquilo aunque el Jordan le llegue al lotico quien podrá pres quien podrá presarlo de frente o ponerle una argolla en el hocico puedes puedes pescar al leviatán con anzuelo o sujetar con un cordel su lengua le atravesarás con una caña sus narices taladrarás con un gancho sus fauces a causa te hará largas súplicas o te dirá cosas tiernas hará contigo el pacto de ser tu siervo para siempre jugarás con él como con un pájaro o atarás como juguete de tus hijas traficarán con él los pescadores los cortarán con trozos para venderlo traspasará su piel con flechas o su cabeza con un arpón atácalo te acordarás de tu atrevimiento y no permitirás y no repetirás tu intento la fola vista del leviatán da miedo es iluso esperar vencerlo y nadie hay tan audaz que se atreva a provocarlo ¿quién puede resistirlo frente a frente? ¿quién no ha atacado? y salió ileso ni ninguno bajo los cielos voy a describir también sus miembros hablaré de su fuerza sin igual ¿quién logró desgarrar su dura piel y penetrar por su doble coraza? ¿quién abrió las puertas de sus fauces rogada de dientes terroríficos? su espalda está protegida con escamas sólidamente soldadas están tan apresadas entre sí que ni el viento puede pasar entre ellas están apagadas están pegadas unas contra otras trabadas sin dejar separación su estornudo lanza rayos sus ojos brillan como los destellos del alba su hocico despide llamaradas arrojas chispas de fuego de sus narices sale humo como de una caldera hirviendo su aliento encendería carbones una llama sale de su hocico en su cuello reside la fuerza y ante el el cunde el pánico su carne es compacta firmemente pegada a su cuerpo su corazón es duro como roca duro como piedra de molino el cúrpio el cúrpio Gracias. 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 Elifas de Teman, Bildad de Suad y Zofar de Nahamad se fueron a hacer lo que les había ordenado el Señor y el Señor escuchó la súplica de Yod. El Señor devolvió a Yod su anterior prosperidad, pues de haber intercedido en el favor de sus amigos y hasta suplicó todos los bienes que Yod tenía antes, y hasta duplicó todos los bienes que Yod tenía antes. Todos sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos vinieron a visitarlo, celebraron un banquete con él en su casa, se solidarizaron con él y lo consolaron por toda la desgracia que el Señor le había enviado. Y cada uno le regaló una moneda de plata y un anillo de oro, y el Señor bendijo el final de la vida de Yod. Más que su comienzo, llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo además siete hijos y tres hijas, a una le puso el nombre de Paloma, y a otra el de Acacia, y a otra el de Azabache. No había en todo aquel país mujeres tan bellas como las hijas de Yod, y su padre le dio parte de la herencia, junto con sus hermanos. Después de todo eso, Yod vivió todavía hasta la edad de ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. Yod murió anciano y colmado de años. Proverbios Los hombres de nuestro tiempo buscan conocer las cosas para dominarlas con la técnica y hacerlas económicamente productivas. Pero ser sabio es mucho más. Tiene que ver con la generosidad y con la observación desinteresada de la vida. Los seres y los objetos, cada elemento de la creación tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre Dios. Uno, un largo periodo de formación. El libro de los proverbios constituye una colección de refranes y de sentencias que han surgido en diferentes ambientes y épocas. Primero fueron los refranes del ámbito rural, cuando el pueblo vivía de la tierra y de sus ganados, en pequeñas tribus. Después vinieron las sentencias del abismo y de la corte, en la ciudad de Jerusalén. Por último, se agruparon los proverbios en colecciones y se tomaron otros del extranjero, Egipto, Mesopotamia, donde la literatura sapienzal tenía hondas raíces. Por eso este libro es una maravillosa muestra de la sabiduría de Israel. Segundo, literatura didáctica. Los proverbios fueron reunidos para orientar la vida práctica de los israelitas. En estos relatos, en estos retazos de experiencia y observación de la realidad, se buscó la prevedad y el ritmo para que pudieran ser fácilmente memorizados. La sabiduría así llegaba al pueblo en refranes que reflejaban su experiencia de la vida. Los títulos que encabezaban algunas colecciones sirven para dividir proverbios en siete pares. Primero, primera colección. Segundo, proverbios de Salomón. Tercero, palabras de los sabios. Cuarto, otras sentencias de los sabios. Quinto, proverbios de Salomón. Sexto, palabras de Agur. Séptimo, palabras de Lemuel. Tercero, para amar la sabiduría. Los sabios de Israel buscan el secreto del universo, las leyes ocultas que rigen el orden del cosmos y del comportamiento humano a partir de la creación de Dios. Todos los seres, por tanto, son huellas que sirven para descubrir el plan del Creador, pero para lograrlo se necesita observar atentamente la vida. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría no se limita a proporcionar un conocimiento abstracto. También debe ayudar a vivir moralmente mejor. Quien camina por sendas justas es sabio y alcanza la plenitud. Quien discurre por caminos de pecado es necio y se pierde a causa de sus propias opciones. Los sabios terminan desposándose con la sabiduría. Esta es su meta. Cuando el creyente vive según el temor de Dios, reverencia, respeto y amor al Señor, obtiene la sabiduría y con ella la felicidad. Primera colección, Delta. Primero, programa y método. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción. Para entender dichos agudos. Para adquirir instrucciones efectivas. Derecho, justicia, rectitud. Para dar sagacidad al inmaduro y al joven. Saber e iniciativa. Los escucha el sabio y aumenta su saber. Y el prudente adquiere habilidad. Para entender proverbios y refranes, palabras de sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Compañías que desorientan. Escucha, hijo mío. La introducción de tu padre. La instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre. Pues serás como diadema de tu cabeza. Collar en tu garganta. Hijo mío, si tratan de atraerte los pecadores. No contientas, tal vez te digan. Ven con nosotros, preparemos emboscadas mortales. Afechemos sin motivo al inocente. Nos lo tragaremos vivos como el abismo. Enteros como los que bajan a la tumba. Conseguiremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestra casa con el botín. Comparte tu suerte con nosotros. Haremos una bolsa común. Pero tú, hijo mío, no sigas sus caminos. Aparta tu pie de su senda. Porque tus pies corren hacia el mal. Porque sus pies corren hacia el mal. Y tienen prisa por derramar sangre. Pues de nada sirve tender redes a las vistas de las aves. Sus emboscadas resultarán mortales para ellos mismos. Atentarán contra sus propias vidas. Así terminan los avaros. Muertos por su propia codicia. Discurso de la sabiduría. La sabiduría proclama por las calles. En las plazas levanta su voz. Grita desde lo alto de las murallas. En las plazas lanza su discurso. ¿Hasta cuándo los inmaduros amarán la inmadurez? Los insolentes se aferrarán a la insolencia. Y los necios rechazarán el saber. Pongan atención a mis razones. Derramaré mi espíritu sobre ustedes y les comunicaré mis palabras. Los llamé y me rechazaron. Tendí la mano y no encontré respuesta. Despreciaron mis avisos. No aceptaron mis advertencias. También yo me reiré de su desgracia. Me burlaré cuando se apoderen de ustedes el terror. Cuando los alcance como tormenta el horror. Y la calamidad como si fuera un huracán. Cuando los alcancen la angustia y el sufrimiento. Entonces me llegarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Porque rechazaron el saber y no eligieron el temor al Señor. Porque rechazaron el saber y no eligieron el temor del Señor. Como no aceptaron mis avisos. Y despreciaron mis advertencias. Comerán el fruto de sus acciones y de sus propios planes quedarán hartos. La indisciplina matará a los iniquos ingenuos. La despreocupación acabará con los necios. Pero quien me escuche vivirá seguro, tranquilo y sin temor a la desgracia. Promesas de la sabiduría. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas como un tesoro mis mandatos. Prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia. Si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia. Si la buscas como el dinero y la destierras como un tesoro. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Él atesora sensatez para el hombre. Para el hombre recto es escudo para el de conducta íntegra. Cuida las sendas del derecho y protege el camino de los fieles. Entonces comprenderás el derecho, la justicia y la rectitud. Todos los caminos del bien. Pues la sabiduría penetrará en tu mente. Y te dará gusto al saber. El discernimiento cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Te librará del mal camino del hombre perverso. De los que abandonan a la senda recta para ir por caminos tenebrosos. De los que se complacen haciendo el mal y gozan con sus ideas pervertidas. De los que van por rumbos torcidos y siguen caminos extraviados. Te librará de la mujer extraña y de la desconocida que seduce. Que fue infiel al camino de su juventud. Que fue infiel al amigo de su juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se inclina hacia la muerte y sus sendas hacia las sombras. Los que entran allí no regresan, no alcanzan las sendas de la vida. Por eso seguirá el camino de los buenos y te mantendrás en la senda de los justos. Pues los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los malvados serán exterminados de la tierra y los canallas serán exterminados de ella. Una disciplina conforme al Señor. Hijo mío, no olvides mi enseñanza y practica mis mandamientos. Pues te traerán días en abundancia, años de vida y bienestar. No dejes que se retiren de ti el amor y la fidelidad. Átalas a tu cuello, grábalas en tu corazón. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te las des de sabio, respeta al Señor y evita el mal. Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se colmarán de granos y tus bodegas estarán llenas de vino. Hijo mío, no rechaces la instrucción del Señor ni te enojes por su corrección. Pues el Señor corrige a quien ama, como un padre a su hijo predilecto. Beneficios de la sabiduría. Feliz el que encuentra sabiduría, el que logra inteligencia. Pues es más rentable que la plata. Más provechosa que el oro. Es más preciada que las perlas. Todas sus joyas no se le comparan. Su mano derecha otorga larga vida. Y les pierda riquezas y honor. Sus caminos son pura delicia. Todos sus senderos son de paz. Es árbol de vida para quienes la retienen. Dichosos quienes se aferran a ella. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Estableció los cielos con inteligencia. Por su saber brotan los océanos y las nubes destilan rocío. El valor de la prudencia. Hijo mío, conserva la prudencia y la reflexión. Que no se aparten de tu vista. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. A ti caminarás confiado y tu pie no tropezará. Cuando descanses, nada temerás. Con dulces sueños te acostarás. No temerás el terror repentino. Ni la desgracia de los malvados cuando lleguen. Pues el Señor estará a tu lado y librará tu pie de la trampa. La prudencia en las relaciones sociales. No niegues un favor a quien tenga derecho. Si está en tus manos, concédeselo. Si tienes, no digas a tu prójimo. Regresa otro día, mañana te daré. No conspires contra tu prójimo. Mientras vives confiado junto a ti. No lleves a juicio a un hombre sin motivo. Si no te da, si no te ha hecho ningún mal. No envíes, no envidies al hombre violento ni imites su conducta. Pues el Señor aborrece al perverso y da a los rectos su confianza. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. Puede burlarse de los soberbios, pero concede su favor a los humildes. La herencia de los sabios es honor, pero los necios acumulan deshonra. Exhortación a adquirir sabiduría. Escuchen hijos, la instrucción paterna. Pongan atención y aprendan a ser inteligentes. Les enseño una buena doctrina. No abandonen mi enseñanza. Yo también fui hijo de mi padre, tiernamente querido por mi madre. Él me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu corazón, observa mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no la olvides. Sigue mis consejos. No la abandones y cuidará de ti. Ámala y te protegerá. Para empezar a ser sabio, adquiere sabiduría y gasta tu fortuna en adquirir inteligencia. Apréciala y te engrandecerá. Abrázala y te colmará de honores. Pondrá en tu cabeza una hermosa diadema. Te colocará una espléndida corona. Exhortación en una conducta recta. Escucha hijo mío, recibe mis palabras y vivirás largos años. Te guiaré por el camino de la sabiduría. Te conduciré por sendas rectas. Cuando camines tus pasos, no vacilarán aunque corras. No tropezarás. Aférratela a la instrucción. No la dejes. Consérvala, que en esto te va la vida. No transites por rutas de impios. No vayas por caminos de malvados. Evítalo. No cruces por él. Apártate de él. Pasa de largo. Los balmados no duermen si no hacen el mal. Pierden el sueño si no hacen caer a alguien. Porque se nutre con pan de crímenes y bebe vino de violencia. Pero la senda de los justos es aurora luminosa. Su luz crece hasta hacerse pleno día. Los malvados caminan en tinieblas. No saben dónde tropiezan. El camino del bien, hijo mío. Atiende a mis palabras. Haz caso a mis razones. Que no se aparten de tu vista. Consérvalas en tu corazón. Pues son vida para quien las encuentra. Y salud para todo su cuerpo. Por encima de todo, vigila tus intenciones. Pues de ellas brotan la vida. Aparta la perversidad de tu boca. Aleja la mentira de tus labios. Que tus ojos miden de frente. Y no se desvíe tu mirada. Mira dónde pisas y todos tus caminos estarán seguros. No te desvíe ni a derecha ni a izquierda. Y aleja tus pasos de la maldad. La mujer ajena. Hijo mío. Atiende a mi sabiduría. Tiene en cuenta mi inteligencia. Así conservarás la reflexión. Y tus labios guardarán el saber. Miel destilan. Los labios de la mujer ajena. Su paladar es más suave que el aceite. Pero. Pero el desenlace. Es amargo. Como ajenco. Hiriente como espada de dos filos. Sus pies corren a la muerte. Sus pasos van derechos al abismo. Le tienen sin cuidado el sendero de la vida. No le importa que sus caminos se extravíen. Así que escúchenme. Hijo mío. Y sigue los consejos que te doy. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de tu casa. Así no entregarás a otros tu honor. Ni tu dignidad a la gente despiadada. Así como disfrutarán extraños de tus bienes. Ni el fruto de tu trabajo se irá a casa ajena. De lo contrario. Gemirás cuando llegue el final. Cuando tu cuerpo y tu carne se agoten. Entonces dirás. ¿Por qué rechacé la disciplina de mi corazón? Desprecio la corrección. ¿Por qué no escuché a mis maestros y no hice caso a mis educadores? He estado al borde de la ruina total ante la asamblea y a la comunidad. La mujer propia bebe agua de tu propio manantial. La que emana de tu propio corazón. ¿Te derramarán por las calles de tus fuentes y tus arroyos por las plazas? Sean solo para ti sin compartirlos con extraños. Sean tu fuente bendita. Alégrate con la esposa de tu juventud. Sierva encantadora. Graciosa gacela. Que tus pechos te embriaguen siempre. Y continuamente te deleite su amor. Hijo mío. No te deleites con una mujer ajena. No abraces a una desconocida. Pues el Señor ve los caminos del hombre. Vigila todas sus sendas. Su propia maldad atrapa al malvado. Queda preso en los lazos de su pecado. Morirás por no dejarte corregir. Tanta necedad lo perderá. Morirás por no dejarse corregir. Tanta necedad lo perderá. Fianzas. Hijo mío. Si has salido fiador de tu prójimo. Y te has comprometido con un extraño. Si te sientes obligado por tus palabras. Y te has dejado atrapar por ellas. Haz eso hijo mío. Si quieres salvarte. Pues has caído en poder de tu prójimo. Ve sin tardanza importuna a tu prójimo. No concedas sueño a tus ojos. Ni reposo a tus párpados. Escapa como gacela a la trampa. Como pájaro a la red del cazador. El hombre perezoso. Vete a ver a la hormiga. Vete a ver a la hormiga. Perezoso. Observa sus costumbres y aprende. Aunque no tiene capataz, ni jefe, ni inspector. Reúne su alimento en el verano. Recoge su camino. Recoge tu comida durante la cosecha. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Duerme un rato. Dormirás otro rato. Cruza los brazos y a descansar. Y te llega la miseria del vagabundo. Y la pobreza del mendigo. El hombre falso. El hombre malvado y perverso. Anda por allí con palabras engañosas. Guiña los ojos. Sacude los pies. Hace señas con los dedos. Trama acciones perversas. Provoca continuas peleas. Por eso cuida... Por eso su ruina llegará de improviso. Su caída será repentina y sin remedio. Lo que odia el Señor. Seis cosas detesta el Señor. Y la séptima la despresta totalmente. Ojos saltaneros. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Corazón que trama planes perversos. Pies dispuestos a correr detrás de la maldad. Testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Fue un placer, chicos, haber estado aquí con ustedes. Entonces, pues yo estoy disfrutando de mi día de descanso. Quise leer la Biblia. De esa manera que yo puedo llegar a ser un mejor hombre cada día más. Y buena suerte. Hasta la próxima. Fibre de amor en Acapulco. Acapulco de Juárez, Guerrero, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!